...vuestra fama se ha extendido. Los piratas van a acudir como moscas a la mierda si no les cortáis el camino. ¡Estoy con esto! ¡Vigilad! ¡Aquí tenemos explosivos! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Te derrotaré! ¡Recargando! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver qué me haces, maricón! ¡A ver qué me haces, maricón! ¡Cubridme! ¡Solo tengo dos manos! ¡Franco tirador! ¡Andad con ojo! ¡Franco tirador! ¡Legado! ¡Dejad lo que estáis haciendo y ayudéis! ¡Cuáles me haces! ¡Guardadme las espaldas! ¡Estoy muy liado! ¡A cubierto! ¡Un tirador! ¡Cubridme! ¡Solo tengo dos manos! ¡Acuerta! ¡Aquí no he notado! ¡Me temo que nos va a tocar! ¡Dando granada! ¡Qué hace con que ya! ¡Recargando! ¡La batar teca! ¡Me lo cabe! ¡Franco tirador! ¡Adiós con ojo! ¡Adiós! 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 ¡He visto con los peores! ¡A ver qué cara pones tú cuando te disparas! ¡Cubridme! ¡Tengo las manos atadas! ¡Recargando! ¡Esto es una mierda! ¡Huele! ¡Huele! ¡Recargando! ¡Granada va! ¡Adiós! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Está adiñado! ¡Eh! ¡Aquí hay explosivos! ¡Diez y contando! ¡Sólo quedan cenizas! ¡Vamos! ¡Ya hemos perdido bastante tiempo! ¡Cuando te encuentres, te voy a destripar! ¡Parece que ahora el capitán va a pie! ¡Vamos! ¡Déjate ver! ¡Venga! ¡Seas quien seas! ¡Au! ¡Volta a él! ¡Hijo de perra! ¡Allí! ¡El pie del cuchillo viene hacia aquí! ¡Joder! ¿Queríamos esto, no? ¡Mierda! ¡No me digas! ¡Esos hijos de puta! ¡Parece! ¡Recargando! ¡Recargando! ¿Estás bien? ¡No me digas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Recargando! ¡Me muevo! ¡Mierda! ¡Recargando! Tienes cara de estar a punto de vomitar. Voy a ir a por ti. ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Cabrón! ¡Lo vamos a atacar! ¡Buenas noches! ¡Recargando! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Lanzando granada! ¡No puede! ¡Oh, no! ¡Lanzando granada! ¡Recargando! ¡Me quedan pocas balas! ¡Lanza una granada! ¡Más munición! ¡Toma una cosa! ¡Vamos a buscar! ¡Allí! ¡Por allí! ¡Ya controlo! ¡Recargando! 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 ¡La granada va! ¡Recargando! Creo que te sentaría bien un tramo. ¡Recargando! ¡Demonios! ¡Ese capullo tiene un lanzacohetes! ¿Tan pronto? Si os libráis de los piratas del almacén de combustible que tenéis delante, podré recogeros. Si no os cargáis el almacén, claro. Mi niña necesita combustible. ¡Tiro una granada! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Llevan hasta llamas! ¡No lo vas a ver como luce un hombre! ¡Disparad al depósito de los llamas! ¡No me dejéis morir! ¡Vienen más! ¡Mandecámoslos a distancia hasta que llegue Seto! ¡Al otro lado del puente! ¡Munición gratis! ¡Alguien tiene poca munición! ¡A fin! ¡Estoy recargando! ¡Hay barcos! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Fuego! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Están destrozando el generador! ¡Eh! ¡Estos chutes nos servirán! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Odio los animales! ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡A esconderse donde sea! ¡Que viene un titán! ¡Lanzando granada! ¡Estoy recargando! ¡Recargando! ¡Allá va una granada! ¡Tengo que encontrarla! ¡Aquí tenemos explosivos! ¡Recargando! ¡Encontré una vez! ¡Volveré a hacerlo! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Corre el fuego! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Seguís vivos? ¡Ya casi he llegado! ¡Yetna! ¡Me alegro de veros aún en pie! Entonces, tenemos un trato, ¿no? Sí, creo que podemos ayudarnos unos a otros.